en uno de sus más recientes directos vegeta ha hecho una mención aqua kit y también por ahí visto un hilo que como mando un tweet que decía que vegeta y su mención al qsmp y más cositas así que vamos a ver en este vídeo que ha pasado recordándoles que la última vez que entró vegeta al qsmp fue cuando willyrex estuvo o sea me acuerdo que willyrex entró al servidor un tiempo que por siendo también lo dejó y la mayoría de hecho de los streamers dejaron el qsmp los hispanos o sea que no sé qué pasa con paul también quien más rivers germán germán no germán fue el día uno y luego desapareció desapareció como el padre de muchos de ustedes que se fue por cigarrillos es una broma broma vamos a ver el clip conclusión que volaría tener un anillo de carmalan haber participado en conclusión que volaría tener un anillo de carmalan por haber participado en más de una temporada o en una temporada también volaría ahora que tendría que tener el anillo bueno que se lo haga quien quiera al menos les pasamos el diseño sabes una vez tengamos un diseño se lo pasamos pero con menos oro que el nuestro es los que hayan estado solamente una temporada con un poquito de menos oro algo así menos si tal vez deberíamos incrustar diamantitos a ver es que cualquier tipo es es que yo creo que lo dice más que nada porque yo juan pues estuve la temporada pero tampoco es que sea aquí su amigo más cercano no yo juan pues lo que sé yo juan va a lanzar su bola de hecho sería un carmalan 6 no creo que yo juan llegue a estar verdad en cambio cuáquiti si cuáquiti que si a mí me encantaría que otro que esté en carmalan fuese roger pero hasta esa altura lo veo complicado porque la interacción de roger con vegeta o con willy ya ha disminuido la única que tenían o sea la única oportunidad en la que tenían era pues con gus mp que ya por cierto se me hizo bastante raro que que roger nunca haya dicho y vegeta cuando bajamos unas fardillas de tal de eso u otro y no no me voy a olvidar cuando vegeta le dijo a roger te invito a andorra no que le invitaba andorra este dios rubio diciendo que cuáquiti es un amigo cercano y vegeta hablando el anillo de carmalan para los que participaron en más de uno más de una serie pues no de carmalan pero menciona cuáquiti puede también tener el anillo aquí se lo que dijo vegeta dice hace poco habré con guáquiti para felicitarlo por las fiestas y decirle que lo está haciendo muy bien con el qsmp todos llevan el anillo no todos deben llevar el anillo por estar más en una temporada en carmalan bueno los que estuvieron en una también cuáquiti debe llevar el anillo dicen pues la solución es simplemente acercar malán 6 y ya está así en carmalan 6 y cómo se llama esto pues ahí le dan el anillo pues no porque va a participar en carmalan 5 y en carmalan 6 de cómo se dice hola vegeta soy nueva y gracias a qsmp te conocí comencé a aprender espanol contigo espanol inglés es bueno también tanto tendremos otro directo de qsmp y me gustar saber please feliz navidad bonito menor que tres muchas gracias pues mira no lo sé no lo sé estoy bastante desconectado de qsmp y ahora estamos a tope con con planeta vegeta pero yo nunca descartaría de hecho justamente hace nada felicité a guáquiti las fiestas y tal y le dije que espero que le vaya todo bien y que y que las cosas que he visto así por encima de qsbp que a veces me etiquetáis está yendo súper bien y sigue la serie activa así que perfecto lo único que pensad que yo ahora mismo es que estoy a tope si es que planeta vegeta mira acabo de grabar un episodio de casi una hora el episodio de mañana de casi una hora y pillado lo que no está escrito y he tardado casi media hora en volver a por mis cosas acabé el episodio después de las de dos spoilers a cada vez esta vegeta le dio like a la publicación en instagram de q a q a q a q a q a q a q a q a q a q a q a q a q a q a q a q le dan un anillo de papel y mientras se lo haga vegeta ese ya está brincando de alegría para presumirlo cada que pueda en el string vegeta diciendo que cualquier es un buen chico y podría ser hijo de cualquiera de ellos rubios que cualquier iba a ser conocido con o sin la serie porque es alguien con mucho carisma alex vi que cualquier le recuerda sus ganas de hacerlo todo que willy que sólo entra sacar a malán si son amigos y bueno buenas palabras para cualquier quien se ganó pues la amistad de los chicos que armarán no que por cierto hablando de vegeta me da risa verlo que ese día le puso de nombre a los mariachis vegeta y a fall y si no sé qué onda bro qué onda qué onda qué onda nunca te metes en los trabajos de las personas que se esfuerzan todos los días y más si son cualquier y vegeta o que esto es indirecta al a lo de alec molón creo no que pasó ese día dios pronto a ver un vídeo así de cuando vegeta papi oa al slan y cuando cualquier tipo de obra también a los estados estaría bueno estaría bueno porque diciendo el chico mexicano favorito de vegeta parte 777 dice se notó kilómetros que para ser relevantes a no están hablando de otro están hablando del tema del del rewine que para lo que no recuerden en el rewine pusieron una foto de kwakity y de vegeta no pusieron ahí en esa escena en la que parecía greff no en la parte de los fandoms habían como quedados así papeles en los que ponían el nombre de kwakity y términos de vegeta en el que usaron su imagen no lo cual pues se consideró una falta de respeto vegeta hablando tan bonito de kwakity recientemente me da alegría al corazón ojalá algún día jueguen algo juntos seguro que si es que no se da la oportunidad seguro que sí y bueno karma land 6 será me imagino vegeta mexicano cámara 6 era pues en 2025 tal vez no no creo que sea en 2024 porque no sé creo que es muy pronto y que yo recuerde para otro cámara se esperaban tres años a ver carma land 5 perdón 4 acabó en 2020 y carma land 5 empezó en 2022 entonces este año habrá carma land 5 no estoy confundido creo que no pero bueno ahí está el hijo con esta foto de vegeta y de kwakity sonrientes que opinan al respecto